Estamos cantando con la guitarra, bueno este día intentamos de parra, pero nos gozaremos, nos alegraremos del Señor en su presencia, nos envolveremos aquí. Yo sé que nos estamos en ayuno, por eso estamos esperando el desayuno, a ver qué es lo que va a pasar en este día, pero tranquilo, vamos a gozarnos con la alegría, dejar de lado la tristeza y también dejar de lado la pereza, el domingo a las 7 de la mañana ya nos encontramos, y ya grito con la guitarra, el concerto, la roda, la música. Un día más en tu presencia quiero regresar, cerca de mí de tu amor yo puedo habitar, y mi presencia con un puerto abrazo despertar. Y el calor de tu amor puedo sentir, y cayendo paso en mí, y así en ti quiero habitar. Si nos gozamos a Dios le damos nuestra alabanza, en la cámara Camila ya se cansa de levantar su brazo, de estar timbando, y nosotros seguimos cantando, a Dios le alabamos, ya se está juntando la gente, esto va, esto va valientes, a ver que me sale la canción, pero igual les sigo con la improvisación, y que otros días no nos ha dado, lo cantamos de cualquier manera. Gracias. 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 Gracias.